Continuamos con más noticias con otros hechos judiciales que se registran en la capital norte santandereana pues la policía metropolitana de Cúcuta, la MECUC, en medio de operativos realizados capturaron a un hombre que presuntamente habría abusado sexualmente de sus hijos. Veamos el informe. Como Carlos Eduardo Ibáñez, de 42 años de edad, fue identificado este hombre quien tendría una orden de captura vigente por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo. El sindicado, según las autoridades, llevaría varios años realizando esta práctica. En cuanto se tiene esta información, se inicia el proceso, el sujeto viaja a la ciudad de San Gil y posterior a que llega a Cúcuta a cumplir una cita, es capturado, este sujeto ya ha puesto a disposición de autoridad competente que surten las tres audiencias, la legalización de captura, la imputación de cargos y sobre todo ya la medida intramural. La policía judicial pudo establecer que el capturado habría abusado de su hija desde los 9 años y de su hijo desde los 14 en un municipio de Norte de Santander. Ibáñez ya fue escuchado en audiencia pública y en las próximas horas se definirá su lugar de reclusión. Habría empezado a accesar a su propia hija desde cuando tenía 9 años, ya hoy con 14. Las autoridades hacen un llamado a los padres de familia y a menores para que denuncien estos hechos que atentan contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de las líneas de emergencia para que la justicia actúe oportunamente.